Y eso que estaba al lado y allá haciéndole la competencia a Henry y a Bach, para que digas esto, George Philip Thelma, ándale bien pronunciado, alemán puro, pavo con música, hasta mañana, muchas gracias, disfrútenlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, ya es viernes. Ahí se fue otra vez.